No es agradable, no es lindo convivir con noticias que perturba el ambiente. No miro ni voy a mirar esos programas. Las decisiones que podamos tomar siempre van a ser del portón para adentro. O sea, no vamos a públicamente a manifestarnos. Nosotros lo que decimos siempre es que nunca sacamos a nadie. Normalmente cada uno se saca solo con las actitudes que va teniendo. Eso es lo que decimos nosotros. No vamos a darle más, me parece, trascendencia. Entiendo que hay muchísima preocupación y entiendo que muchas veces estamos en un sitio donde a veces uno se equivoca al hablar de más. Obvio que lo que queremos es una institución que trascienda por cosas lindas. Y bueno, eso es lo que vamos a buscar. Y en lo deportivo intentar cumplir los objetivos que tenemos. ¡Gracias!